Música Mi amor Mi amor, ¿por qué no contestabas? Ya sabes que me pongo muy nervioso Esta maldita guerra me pone muy nervioso Hay días en que simplemente lo maldigo todo En especial esas locas ideas de tu padre sobre ser un hombre Los hombres no lloran, los hombres pelean No voy a una mitra, qué estupidez La única patria que existe Es la que une a un hijo con su madre Hola Hola ¿Era tu novia? Sí, sí, Marta, mi novia Perdón, soy una mía No, 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 señora, ¿cómo cree? Háblame de tú Te pareces tanto a él ¿Y tú tienes miedo? ¿Cómo no voy a tener miedo con todo lo que está pasando? Marta, mi novia viene a visitarme el viernes y afuera hay guerra La gente se está matando en las calles, usted Perdón Tú no deberías salir sola ¿Qué ves? ¿Sabes qué me gustaría hacer, Alicia? ¿Qué? Me gustaría ser el mar Pues entonces siente cómo ese viento se convierte en agua Siente que... ¿Cómo soy, libre? Sí ¿Te pareces tanto a él? ¿A quién? A Ramiro, a mi hijo No No, 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 no No, 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 no Alicia no se va a burlar de mí Claro que no se va a burlar de mí Ella me va a ayudar a la que llegue Marta Marta se iba a venir ¡Carajo, ya déjame en paz! Porque me siento libre Hola Hola Marta dice que... ¿Qué dice Marta? Ella dice que... ¡Cuidado, Alicia! ¡Agáchate! ¡Agáchate! ¡Me voy a disparar! ¡Agáchate! 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 No hay nada Cálmate Cálmate No pasa nada